La historia, la operación Navidad Limpia que él está recordando era para sacar a los milicianos del M-19, ¿cierto? Metieron más o menos 3.000 hombres de la Fuerza Militar, incluyendo el Departamento de la Administración de Seguridad, DAS. Y solamente habían unos 15 o 20 milicianos porque el comandante Bruno Parra había la orden que no. Entre eso quedó Lucio, Lucio después lo capturaron, a Fran lo hirieron y se presentó pues cantidad de tiros exactamente como el pasado, el 2021 con el estallido social. Y hacemos ese paralelo entre la operación Navidad Limpia y la operación Zapateiro que asesina aquí en Cali un promedio de 50 y 60 jóvenes. Y entonces mostramos fotografías del 85 de la operación Navidad Limpia y en el 2021. Todos estos elementos los recogemos, este es el primer falso positivo que se da precisamente cerca al polideportivo por el puesto de salud de la estrella. Ese niño el 30 de septiembre de 1985 iba a recoger sus bestias para una jornada de trabajo. Porque aquí en Siloé nuestros trabajos normales son arriero, ¿cierto? Inicialmente no le pagan un honor sino por montarse los caballos y los diablos de Siloé. Y este niño fue a recoger los caballos y se habían enfrentado el gode de la policía exactamente como el estallido social y pidieron un refuerzo del ejército. El ejército entró y un militar le pegó un tiro en la cabeza al niño, lo tiraron en esa chamba. Aquí hay un militar con el fusil. Bueno, ese es el primer falso positivo documentado en Colombia, lo documentamos nosotros acá. No es que sea el primer falso positivo que dio, se dieron antes y se siguen dando. Pero fue documentado porque duró nomás 24 horas. Porque Carlos Arias, el fotógrafo del tiempo, tomó esta fotografía y la publicaron en el tiempo. Y los otros periodistas dijeron que por qué entraba él y entraron a la media hora y entraron en el resto. Y cuando ya han entrado en el resto ya tenía el niño un fusil en el cuerpo. Entonces salieron a decir que el niño del M-19 guerrillero abajo en Siloé. A las 24 horas tuvieron que decir que no, que no era, que era un montaje. Y ese fue el primer falso positivo de ese acá en Cali. Entonces se da todo este proceso y se crea un tribunal popular en Siloé para exaltar la memoria de los jóvenes caballos. Porque el gobierno dice que todos eran bandidos, que todos eran terroristas. Y por eso argumentan que se mataron. ¿Se me entiende? O sea, se defienden. Yo creo que también murió en una época la hermana de Fernando. Yo lo conocí porque era más o menos contemporánea de... Sí, lo mataron cuando mataron a bala también. Sí, la época que había en el enfrentamiento. Y que iban a bombardear si lo de ellos. Uno decía, pero ¿cómo iban a bombardear si es una zona poblana? Precisamente los helicópteros, el Bosco decía eso. Y la gente salía. Mira, aquí está la fotografía. La gente salía. No, señor. La gente salía. Yo vivía en el lugar aquí.